Oración de la mañana, de hoy domingo, 25 de diciembre del 2022. Padre Dios, bendito y alabado seas al comenzar este día, con el que tu misericordia nos bendice. Me pongo de rodillas ante ti y te dirijo esta sencilla oración para glorificarte por tu majestad y tu poder. Gracias porque podemos regocijarnos por la presencia del niño Jesús. Ha venido el Salvador para traernos grandes promesas de redención y amor. Dame la capacidad de vencer los sentimientos negativos. No quiero vivir frustrado ni desanimado porque tú eres amor, alegría y esperanza. Cierra todas las heridas que están abiertas en mi corazón. No permitas que la tristeza se acumule en mí y me quite las ganas de seguir adelante. Echa fuera toda tristeza y no permitas que mi corazón acepte la depresión. Te lo imploro, Señor Jesús. Ten misericordia de todos. Quiero entregarme completamente a ti, para que tú me hagas ser una persona nueva, dispuesta a ser feliz, dispuesta a vivir en pro de los demás. Gracias, Padre amado, porque fuiste capaz de enviar a tu propio hijo a nacer de una humilde virgen, para que pudiera cumplir con su misión redentora. Señor, te alabo con el comienzo de este día porque con tu fuerza te manifiestas en mi vida. Con señales claras me hablas al corazón y me muestras el camino de la salvación. Gracias, mi Dios, porque contigo tengo la seguridad de que no siento apegos emocionales, porque tu amor me hace libre. Quiero sentir que en este momento abres tus manos y derramas sobre mí toda la fuerza, la alegría y la prosperidad que viene de las gracias que nos da el niño Jesús. Gracias por permitirme despertar un día más en este tiempo de esperanza, en el que recordamos el bendito nacimiento de nuestro Salvador Jesús. Gracias por aquel acontecimiento que pasó hace más de dos mil años y ahora recordamos con mucho amor. Hoy voy a tomar cada decisión creyendo que me estás hablando y me estás guiando. Muéstrame lo que quieres para mi vida, el camino de la plenitud, de la felicidad. Quiero encontrarlo guiado por tu mano poderosa. Señor, ayúdame a desprenderme de todo lo que no me edifica, que sepa discernir y siempre haga lo que te agrada y lo que conviene a mi alma. Dame siempre la voluntad de permanecer de pie, de no rendirme. Tengo la plena seguridad de que nunca me abandonas y en cada situación eres mi escudo y mi fortaleza. Dame tu amor para no sentir que mi tranquilidad depende de lo que otros me puedan dar. Quiero ser libre y vivir solo buscando esa agua que nunca se acaba. Hoy quiero dedicarme a ser tu voluntad. Quiero vivir conforme nos enseñas en tu palabra. Quiero que mi fe hable con mis acciones, como tú lo demuestras en el Evangelio. En este día de Navidad me entrego en tus manos para que pueda estar con el niño bendito que me inunde de paz. Y así, esta mañana pueda levantarme con ánimos renovados para seguir luchando en su nombre. Te alabo, Dios del cielo, porque estás a mi lado para darme vida y hacerme libre, tomando mis propias decisiones y determinando mi camino. Solo dependo de ti porque tengo la plena certeza de que tu amor me sostiene. Confío plenamente en tu poder y comienzo este nuevo día con la certeza de que estoy listo para dar lo mejor de mí. Te suplico que seas mi escudo y mi protección. Gracias, Señor, por permitirme celebrar tu nacimiento. Tocaste mi puerta y me diste el amor y la fuerza que necesito hoy y siempre. Amén. En este día tan especial, me dispondré a convivir con mis seres queridos y reconciliarme con mis semejantes. Viva el Señor, bendita sea mi roca, sea ensalzado mi Dios y Salvador. Tu diste gran victoria a tu Rey, tuviste misericordia de tu ungido. Salmo 17 Que el Señor nos bendiga en este día, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Recuerda suscribirte, apoyarnos con un me gusta, también activar la campana de notificaciones para que cada mañana puedan recibir estas oraciones hechas con tanto amor. Somos Red Católica.